de hoy 4 de septiembre de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó el mes de super chance, te invitamos a jugar y seguir cumpliendo tus sueños. Tus números favoritos te darán la suerte, acércate ya a nuestro punto de venta Gana. El número ganador es el 9-8-2-5. Repito, el número ganador es el 98-25. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos mañana en nuestros próximos sorteos. Feliz noche.